que es mi mar. Vivencias musicales, su programación. Camina plácido entre el ruido y la brisa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. Un mensaje de reflexión. Una canción de las más sonadas de todos los tiempos. Valores y relaciones de éxito para el diario vivir. Trilogía musical, tres grandes éxitos de un mismo grupo o solista que marcara una época. Vivencias musicales, martes de ocho a nueve de la noche, en Radio Legislativa, ochenta y ocho punto uno FM, conducido por Rodolfo Aguirre. Yo quisiera poder aplacar.